Ahora los racistas y supremacistas del sionismo hoy quieren acabar con el pueblo palestino y digo más, quieren acabar con todo el pueblo árabe, con todo el pueblo musulmán han sembrado una ideología del odio, de la razia la han sembrado durante 75 años con el apoyo de Occidente atención mundo bueno que me escucha atención hombres y mujeres de los Estados Unidos, de Europa y del mundo han sembrado una ideología más peligrosa que la nazi primero contra el pueblo palestino razia, exterminio, genocidio, bombas atómicas y luego contra, vienen los pueblos árabes todos, todos los pueblos musulmanes y después quieran venir por nosotros los cristianos, los católicos paremos al tiempo el genocidio paremos a tiempo el genocidio sionista contra el amado y pueblo palestino no 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 no